bueno hace poco les digo que estaba estaba preparando estamos preparando ahí con el staff de trabajo del canal un nuevo vídeo para ustedes algo sobre los contenidos el contenido de todos los comentarios así como el comentario muy inspiradores hay comentarios que ahora nos dejan con la boca abierta y hace poco leí uno que no me gustó yo dije el nombre a mí siempre me regaña el nombre que no le hagan los comentarios que de algo que no les hagas caso pero mire en nuestro país tenemos la mala idea y el mal pensamiento de no apoyar las cosas de nosotros de no apoyarnos como salvadoreños y mucho menos de apoyar el talento y como les digo y las destrezas que cada uno de los músicos de las bailarinas que nosotros tenemos y a veces tendemos a pensar de que de esto no vamos a comer hace poco nosotros tenemos una foto y una foto y hay un puesto que era de la persona que le habíamos puesto la foto que prometíamos y nos hacen al comentario de que promete de que de eso no va a comer se me vinieron muchos comentarios verdad algunos comentarios bien atlacar bien bien pipiles se me vino todo el lenguaje autóctono propio de los salvadoreños verdad de chile de mecha corta pero miren que lamentable es la tristeza a la larga del pensamiento es así porque usted usted cree que de la música el baile no va a comer guau bien se está entonces tampoco están tampoco los pintores entonces van a comer si piensan que de la pintura no lo van a hacer y es bien triste pensar eso verdad mire si usted como que secorrista este como integrante de la banda ya recibió más de algún comentario en su vida y me dejan los comentarios para poder saber si ya usted ya su mamá ya me dijo mira ya va a ser muy otra vez y ya va con la batuta mira nomás aquí los mensajes porque siempre escuchamos ahora mira ahorita cree que les puede bajar y muchos más y como sufrimos los que tocamos trompeta porque yo digo practicar una guitarra en casa que bonito el niño está practicando con la guitarra no hace bulla pero y la cachipurrista que se tiene que agarrar toda la sala para estar con la batuta y la mamá quiere ir a la tienda y no puede porque está la mayra la soraya la la fulanita ensayando con su batuta y es difícil pero la pasión y el amor que nosotros le ponemos a estas cosas no lo ve la gente si son gente que se quedan acostumbradas son gente que se quedan acostumbradas a hacer lo que en la vida desde como les digo se quedaron a hacer lo que otros quieren que ellos hagan y no a seguir un sueño pues si usted tiene un sueño y usted quiere ser el mejor trompetista pues hágalo si usted quiere ser la mejor bailarina que nadie le diga que de eso no va a comer porque es mentira si va a comer y va a comer bien yo veo la rampasa que uno es y uno bien gordito y el relleno verdad yo vivo de la música vivo del arte eso me da de comer y hay gente que piensa en nuestro país que la música que aquí no hay músicos y piensa que aquí no hay artistas y hay mucho talento hay mucha inteligencia el detalle está que por algún comentario de eso dejamos de trabajar no y es cierto ya no quiere que ya no quieren que yo siga mejor ya no sigo se tiene que ser muy fuerte muy valiente agarrarse y llorar mucho agarrarse las manos de dios ignorar esos comentarios seguir adelante y demostrarles que si se puede yo conozco mucha gente que tiene su familia que le da de comer que mantiene sus hogares siendo instructores de cachiporras ya sea hombre o mujer y que muchas veces quizás les negaron así no gracias de la participación o quizás no los aceptaron por como eran hoy ganan su dinero son felices porque eso es lo primordial ser feliz desarrollar tus habilidades artísticas siendo felices porque yo me puedo ser el mecánico ganar mucho pero se acabó el día yo vuelve negando a casa porque y no hay que mire de menos la profesión porque si él dijo no yo quiero ser llama su trabajo perfecto pero qué pasa cuando tenemos 12 horas de trabajo y no nos gusta nuestro trabajo eso es muy muy claro pero bueno si la verdad que este vídeo lo hice con la intención de que si tenemos un sueño darle a celos porque porque puede ser el mejor en el trono el mejor en el clarinete pero si te dejas truncar el sueño porque alguien dice que si eso no importa si eso ya estás viejo para eso porque esa es otra cuando tú tomas un sueño ya tener quizás pasado de los 20 hambre si eso es para y ahí vas a hacer recuerdo una frase que no se vayan a decir una vez mamá mía y vas a seguir con eso porque había salido de bachillerato entonces y yo quería seguir recuerda que un año después que salió de bachillerato tuve mi primera banda y me dijeron y vas a seguir con eso como quien dice de bulla es basura entonces pero la música la llevamos en el corazón y muchas cosas artísticas se ven truncadas por pensamientos o por comentarios que no tenemos que darle valor yo quizás le dé importancia a ese comentario pero realmente quiero decirles a todos nuestros amigos a todos nuestros suscriptores apoyemos y usted va a dejar un comentario de un comentario bonito si no quiere comentar algo bonito no comente así de sencillo porque hay muchos chicos que se pasan horas practicando y para que usted venga a decir bueno yo no estoy saliendo del tema poniendo caliente la cosa no realmente si les agradezco mucho a los que nos dan su apoyo lo que a pesar de que hay pandemia y luchan y van con su alcohol protegiéndose lo más que pueden para poder visitar para vernos para que no recibirnos de donde ellos ensayan y eso se los agradezco y les mando un saludo especial chelito menjibar de guayabal al maestro guido de de tinecos nos reciben música con las puertas abiertas yo les digo y lo platicaba con chelito dan ganas de vivir en guayabal con lo bonito que es ahí estar allá en san martín con lo bien que lo reciben con las señoritas que son tan amables y llegamos con mi esposa y hacemos una actividad o la llamamos y llegan a captar nuestras sugerencias se los agradezco de todo corazón nunca se rindan sigan adelante así como les digo ustedes pueden cambiar el país ustedes pueden cambiar el punto de vista artístico que en este tiempo en este 2020 donde deberíamos de estar más unidos siento yo que aún pensamos bien retrógrado entonces jóvenes ustedes pueden cambiarlo ustedes pueden tratar distinto a sus hijos ustedes pueden tratar distintos a sus amigos y demostrar que si se puede creer crecer económicamente que si se puede si hay sostenibilidad y hay una palabra si hay sostenibilidad en en el rubro de la música pero usted tiene que hacerlo de corazón y como toda carrera todo tiene un comienzo que nunca va a empezar desde ya hubo de allá bien arriba hay que empezar desde abajo que dios me los bendiga a todos vemos la próxima